¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es el único vínculo que tenemos con Romy y el tesoro de Moor! ¡Eres libre por ahora, Moby Dick! Cuando ya no me seas útil, te atraparé. ¡Estamos atrapados en el hielo, maldita seas, ballena! ¡El último en llegar a la playa es una cucaracha! ¡Esperadme, esperadme! ¿Puedo ir a jugar ya? Todavía no, Romy. Este es un objeto sagrado de Moor. Los Naka'als de la Isla de los Misterios lo han conservado durante siglos. Sin embargo, nadie sabe qué es. ¿Lo sabes tú? Nunca he visto nada parecido. No en esta vida, sino en Moor. Intenta recordar, Romy. ¡Concéntrate, Moor! ¡Ya estoy harto! ¡Romy, haz esto! ¡Romy, haz lo otro! ¡Inténtalo otra vez, Romy! ¡Haz un esfuerzo, Romy! ¡No soy un robot! La búsqueda de Moor es importante. Requiere una gran dedicación. No olvides nunca que eres el niño de la memoria. Yo no pedí ser diferente. Solo quiero ser un niño como los demás. ¡Soo! ¡Levántate, pájaro estúpido! ¡Ve con Romy! No debe estar solo. ¡Ay, pájaro estúpido! ¡Tú sí que eres un pájaro estúpido! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Satya es feliz. Me encantaría estar en su lugar. A mí también. Ojalá fuera un niño normal. Con un padre, con una madre que me diera un beso antes de dormir. ¿Y tu madre? ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Qué? ¿Mi madre? ¿Mi madre? ¡Mami! ¿Mami? ¿Mami? ¡Ah! ¡Ah! Nunca conocí a mi madre. Pero eso significa que soy huérfano. ¡Ah! 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 De todas modas, no tenemos selección. ¡Qué mal humor! ¿Qué os pasa a los dos? Ah, bueno, vámonos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Una tormenta de nieve! ¡Ah! ¡Ah! ¡Alecta! Suéltanos, ¡ah! ¡Ah! ¡No puedes hacer esto! ¿De dónde habéis salido? ¿Cómo hacéis para parecer así? ¡Moby-Dee! ¡Oh, no! ¡La ballena al bote! ¡Ah! ¡Ah! ¡Morra, capital! ¡Por aquí! ¡Más de prisa! ¡Se está abertando! ¡Socorro! ¡No! ¡No os quedéis ahí! ¡Oh, no os quedéis ahí! ¡Ah! Ha faltado poco. Muy poco. ¿Verdad? Todo por culpa de esas estúpidas piedras. Si le interesa a alguien... Creo que estoy vivo. De momento. Después. ¡Ah! ¡Qué país tan estúpido! Para esto podríais vivir en un congelador. Fijaos en eso. ¿Qué es? ¡Manos fuera, pequeño salvaje! Me llamo Tanak. Soy el Naakal de Agayuk. Yo soy Romy. He venido por la piedra sagrada de Mo. Es el niño de la profecía. Sí. Es el niño de la memoria. ¿La piedra sagrada? Eso tendrás que ganártelo, muchacho. Pero debes de tener hambre, Ben. He venido por la piedra. Iré directamente a pasar la prueba. ¿Qué es lo que te pasa? ¡Has rechazado su hospitalidad! Me miran como un bicho raro. Para ello, solo soy un monstruo escapado de una vieja leyenda. ¿Pero qué le pasa hoy? Lo que pasa es que somos dos pobres huerfanitos. ¡Solos en el mundo! ¡Sin una madre que nos cuide! ¡Intalgao! ¡Han encontrado al hechicero del pueblo! ¡La piedra debe estar en ese iceberg retráctil! Siento una gran ira en tu interior. Eso te hace indigno de tu búsqueda. Debes aprender a superarla si quieres conseguir la piedra sagrada. Solo una lágrima derramada por amor derrotará al oso de ira que consume tu corazón. ¿Y nosotros qué? ¿Cómo entraremos ahí? ¡A la lancha! ¡Es precioso! Deberían instalar calefacción central. ¡Achí! ¡Achí! ¡Un monstruo! ¡Dentro de la pared! ¡Cobarde! ¡Eso no es un monstruo, Asu! ¡Es tu reflejo en el hielo! ¡Hielo sabía! ¡Os he engañado, ¿verdad? ¡Más rápido, puñado de inútiles! ¡Ya casi hemos llegado! ¡Moby Dick! ¡Maldita ballena, que el diablo te lleve! El Nacar tenía razón. Pareces muy enfadado. Y triste al mismo tiempo. ¿Qué te ocurre, Romy? ¡Cállate! 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 ¡Qué manchón! ¡Es enorme! ¡Allí! ¡Vamos! ¡Muy oso hecho de hielo! ¿Eh? No ibas a pelear contra él, ¿verdad? ¿Qué más da? Soy el niño de Mu. Para eso estoy aquí, ¿no? ¡No! El Nakal nos habló de un modo. Intenta recordar, Romy. Vamos, pequeño, enséñame lo que sabes hacer. Tú y yo tenemos mucho en común. Nos puede ocurrir cualquier cosa y a nadie le importará. Vamos, pelea conmigo. No tengo nada que perder. Ni familia, ni amigos de verdad. ¡Vamos! ¡No me das miedo! Estoy harto de estar solo. Harto de ser el niño de la memoria. ¡El oso! ¡Está creciendo, Romy! ¡Pasaremos a la fuerza! ¡Abrid fuego! Solo una lágrima derramada por amor derrotará la osla de la que consume en tu corazón. ¡Romy! ¡El oso se alimenta de tu ira! ¡Romy, cuidado! ¡Cuidado! ¡Satia, despierta! ¡Satia! ¿No irás a morirte, verdad? ¡No! ¿Por qué lo has hecho? ¡No! ¡No! ¡Satia, estás viva! ¡El oso! ¡Ha explotado cuando...! ¿Cuándo has llorado? ¡Una lágrima derramada! ¡Por amor! Espera un momento. Creí que te morías. Eso es todo. Los chicos tienen problemas para expresar sus sentimientos. Moby Dick nos está avisando. ¡Akab está cerca! La piedra sagrada no está aquí. Sigamos adelante. ¡Laberinto asqueroso! ¡Stuff, haz una marca! ¡Mire el puño de Stuff! ¡Ya hemos pasado por aquí, capitán! ¡Está bien! ¡Ahora iremos en línea recta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Guau! ¡Esas marcas de ahí! ¡Es el alfabeto sagrado de Mu! ¿Para qué crees que será todo esto? ¡Parecen máquinas! Según Kamal, los habitantes de Mu estaban adelantados a su tiempo. ¡Fíjate en eso! ¡Es la piedra sagrada justo en medio! ¿Cómo la sacaremos de ahí? ¿Ves eso? Son pantallas. Con imágenes grabadas. Son gente de Mu, Romy. Tus antepasados. Tú, que has llevado tan lejos, demuéstranos que eres nuestro heredero. Abre tu corazón al pasado. Libera tu memoria y busca a los que te han amado a través de los siglos. Esta es tu prueba. Vamos, Romy. Deja que tu corazón te guíe. ¡Súper三 expres vivas! ¡Súper 3! ¡Me caghouse! ¡Se Badra las revistas! ¡No ya está! ¡No ya está! ¡Más Syles! ¡No ya está! ¡Gracias! ¡No ya está! Son mis padres Así que eres realmente tú, Rony Cómo me gustaría poder estrecharte entre mis brazos, cariño Eres la luz de nuestras vidas Eres la única esperanza de nuestro pueblo, hijo mío Sigue tu búsqueda hasta el final Y no lo olvides nunca, Rony Estamos en tu corazón como tú estás en los nuestros ¡Ay, qué bonito! Eres el niño de la demoria que rescatará la herencia de Muda y la oscuridad del olvido Eres nuestro heredero, hijo mío ¡Esperad, mamá, papá! ¡Yo también os quiero! ¡El hielo empieza a derretirse! ¡Eh, Rony! ¡Ven a ver! ¡Bingo! Nos hemos encontrado ¡Oh, eso está muy bien! ¡Ayúdame! ¡Sú, el pico! ¡Aparta el oro! ¡La piedra es mía! Hay joyas y oro Aquí dentro debe de haber una fortuna Anda de sucios ladrones No tenéis derecho Vamos, Rony Sería estúpido dejar todo esto aquí Esto servirá ¡Quitaos del medio! ¡Esos rayos de luz! ¡Es un sistema de seguridad! ¡Parad! ¡El techo! ¡Se está hundiendo! ¡Se está hundiendo abajo! ¡Salgamos de aquí! ¡Romy! ¡Rápido! ¡Vámonos! ¡No sin la piedra! ¡Dame eso, mocoso traidor! ¡Suéltale! ¡Gracias, Satya! ¡Vámonos de aquí! ¡Ah! ¡Cuidado, Romy! ¡Llama a Moby Dick, Satya! ¡Sólo él puede salvarnos! ¡Moby Dick! ¡Ayúdanos! ¡Dame la mano! ¡No es hora de ponerse a jugar! ¡Deberíamos buscar una salida! ¡Oh, una salida! ¡Oh, la cabeza me da vueltas! ¡Eh! ¡Es Moby Dick! ¡Moby Dick! ¡No os molestéis en esperarme! ¡Has vuelto a salvarnos, Moby Dick! ¡Gracias! No volveré a ver a mis padres Al contrario Estarán en tu corazón En tu memoria Para siempre Ya no estás solo ¿No? Pero antes tampoco estabas solo Te queremos, Romy Kamal Su Yo Somos tus amigos ¿Y yo qué? Yo no he encontrado a mi madre ¡Mamá! ¡Mami! Felicidades, niño de la memoria Por recuperar la piedra sagrada, por supuesto Pero también por haber vencido la ira que devoraba tu corazón Ha sido gracias a Satya Creía que estaba totalmente solo Pero cuando me salvó la vida me demostró que se preocupaba por mí Os debo a todos una disculpa, amigos Os he insultado Rechacé vuestra hospitalidad He sido un idiota Ser capaz de admitir tus defectos es una gran cualidad, muchacho Has vuelto a demostrar que eres digno de la búsqueda de Mu Sí Tienes razón Debemos partir antes de que caiga la noche ¿Pero dónde está Su? ¡Su! ¡Mami! Deberíamos encontrar el pico, Capitán, y rápido ¡Cierra el pico, Flash! Ahora me siento lo bastante fuerte para continuar mi búsqueda He encontrado a mis padres Me quieren y cuentan conmigo El amor de nuestros padres es nuestra herencia más valiosa Nos guía y nos da fuerzas a lo largo de nuestra vida Oh, por cierto Tenías razón, Kamal Tenía uno de estos cuando era pequeño Así que este misterioso objeto es un juguete para niños ¡Mamá! 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 Ese baúl pesa mucho, señor. Mejor que mejor, Mark. Significa que el rey Ricardo pronto estará libre. Ese baúl pesa mucho. Deberíamos ayudarle. ¡Alto! ¡La bolsa o la vida! ¡Sucios! ¡Ladrones! ¡En guardia! ¡Bandidos! ¡Espabila y desaparece de mi vista, malandrín! ¿Has dicho la bolsa o la vida? ¡Piedad, señor! ¡Anda, recoge el dinero! ¡Ve a buscar los caballos! ¡Nos hemos desembarazado de esos rufianes! ¡Ahora debemos dirigirnos al castillo de Ivanhoe! ¡Sí, milor! Roderwood. Roderwood. Tirol. ¿Me estáis diciendo que el arzobispo de Canterbury coronará rey a mi hermano si los nobles le juran fidelidad? ¡El arzobispo no puede seguir negándose! ¡Eso es lo que me ha dicho! ¿Y cuándo será el banquete? ¡Mañana! ¡Lady Rowena será la primera en hacer el juramento! ¡Pobre Lady Rowena! ¡Ivanhoe! Este pergamino es para vos. Lleva el sello del Príncipe John. Por la presente, el Príncipe John se honra en invitaros al banquete ofrecido en honor de Lady Rowena, la futura reina de Inglaterra, donde esta jurará fidelidad a su señor, el Príncipe John, en presencia del arzobispo de Canterbury. ¡Sí, tolerable! ¿A dónde vas? Al castillo de Frondebeth. Tengo que hablar con Rowena. Torquilston. ¡Pon más empeño, cobarde! ¡Los Malbosén desea veros, señor! ¡Hazlo pasar! ¿Y bien? ¿Está preparado el banquete? Sí, todo está listo. Pero nuestros espías han visto a Sereric desembarcar en Dover esta mañana. Lleva consigo un montón de dinero, que se unirá a la fortuna exigida como rescate del rey Ricardo. Eric llegará al castillo de Ivanhoe mañana. Tendremos que robarle el tesoro antes de que él lo entregue. Es arriesgado. Ivanhoe se ocupará de ofrecerle protección. A Ivanhoe ignora que Erick ha llegado. Y el Príncipe John le ha invitado al banquete de Lady Rowena. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, caballeros! Y ahora, amigos, una canción Sí, adelante, maese Albert Cantáis como un verdadero rucheñor Fue allá abajo en la ría Donde vi a la hermosa Lucía Allí fue donde la vi Y enamorado de ella caí Oh, sí, enamorado de ella caí Vaya, siempre lo mismo Empiezo de maravilla Y luego pierdo el tono ¡Ay, Banjo! Si supierais cómo os he echado de menos El príncipe Juan ofrece un banquete Y yo debo pronunciar un discurso Ante el arzobispo y toda la nobleza Lo sé, he sido invitado Ten cuidado, Rebeca Sabes que corres mucho peligro en este castillo Malbosén está aquí Y Rowena me necesita Lord Eric viene con el rescate del rey Ricardo ¿Cómo? Ya ha desembarcado Frondebeth va a tenderle una emboscada No os separéis de mí Las cosas se ponen cada vez peor No, si quedo con vos El príncipe se pondrá furioso Y Eric pagará las consecuencias Debemos asistir al banquete Tenéis razón Pero no permitiré que John eche a perder vuestro discurso Y robe a Eric Os doy mi palabra Repetedme que seréis prudente Nos veremos mañana, querida Rebeca, ven conmigo a Rotherwood Voy a necesitarte Por favor, tened cuidado Lo tendré, mi amor Así están las cosas De modo que este es mi plan Rebeca, tú me acompañarás a yo Luego te daré más detalles Harold, Gawain y Cedric Salid al amanecer y reuníos con Eric Será fácil encontrarlo Puesto que no hay más que un camino Entre Dover y Rotherwood Sí, también lo sabe Frondebeth Cortadle el paso y proteged a Eric Nos reuniremos en cuanto podamos Todos unidos contra los enemigos de Ricardo Todos para uno y uno para todos York La princesa Rahuina y Lord Malboise Rahuina Tan hermosa como siempre Vuestra presencia realzará el banquete Me abrumáis, príncipe Juan Este discurso es para vos Me siento orgulloso de lo que he escrito Pero esto es imposible Me niego a leerlo Lo haréis Ya no creo que lo haréis ¿No es cierto, Malboise? Desde luego, príncipe Debemos prepararnos para el banquete ¡Mirad! ¡Allí! ¡Front de Beth! Son demasiados, no podríamos vencerlos Propongo que les tendamos una trampa ¡Seguidme! ¡Atajaremos por el bosque! ¡Adelante! ¡Alto! Soy el caballero Ivanhoe He sido invitado por el regente Al banquete de Lady Rowena Es mi escudero Mi fiel ayudante ¡Adelante, milord! ¡Podéis pasar! Te veré luego Mi fiel ayudante y Director, поехando Friend, me uno Cuidado Bueno Bueno, vamos Con hoy Voy a hacer loans Todos Deep ¿Estás preparado, Wamba? ¡Shh! 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 ¡Hola, estimado amigo Frondebeth! ¡Estúpido impertinente! ¡Voy a aplastarte como una pulga! ¡Esta vez Ivanhoe no podrá ayudarte! ¡Vuestro caballo se encuentra demasiado pesado, señor! ¡Coged a ese imbecil y dadle su merecido! ¡Por todos los diablos! ¡Pagarás por esto, maldito bufón! ¡Oh, pero si yo no he hecho más que jugar con mis bolitas! ¡Espero que disfrutéis del baño! ¡Maldito demonio! ¡Pienso ocuparme de ti! ¡Bravo, Wamba! ¡Cuando recuperen los caballos ya estaremos con Erick! ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¡Vamos! ¡Pop! ¡Pop! ¡No tenéis hambre, querida Rowena! ¡Vamos! 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 Conrad de Oxford y el noble caballero Ivanhoe. Bienvenido a Ivanhoe. Acercaos, por favor. Sentaos a mi mesa. Gracias por la invitación, mi señor. Gracias, señor. Señores, amigos, nos hemos reunido en el día de la festividad de Santa Rowena para rendir homenaje a la más hermosa de las mujeres de Inglaterra, Lady Rowena. Aprovechando la ocasión, mi prometida desea pronunciar un breve pero fervoroso discurso. Tu discurso, querida. Nunca lo entendéis. Nunca jamás. ¿Qué? Vamos, daos prisa, Rowena. Los invitados esperan. Queridos amigos, mi discurso será breve. No tengo intención de echar a perder una buena comida. En primer lugar, gracias por estar aquí. Cuando hago memoria y pienso en todo lo que hemos compartido juntos, recuerdo lo mucho que hemos disfrutado estos últimos tiempos. ¿Ah? ¿Tan difícil es leer? Dejad que prosiga. Os lo ruego, Lady Rowena, continuad. ¡No lo hagas, Ivanhoe! Por eso, como princesa del reino, declaro que de ahora en adelante reconoceré como único soberano de nuestra amada Inglaterra a la única persona digna de suceder a su respetado hermano. Y esa persona es Ricardo Corazón de León. ¡Ah! Vamos, deprisa. No tan rápido, Ivanhoe. Vamos. ¡Detenedlos! ¡No los dejéis escapar! Por aquí. ¡Cogedlos, cueste lo que cueste! Por aquí. ¡Ahí están! Ya me ocupo yo de esos dos. ¡Rápido, deprisa! Vamos. ¡Juro que pagarás por esto! ¡Vamos! Tendremos que volver atrás. Demasiado tarde. Echaremos la puerta abajo. ¡Ríndete a Ivanhoe! ¡Vamos! El camino está despejado. ¡Rápido, saltad! ¡Rápido, saludo! ¡Rápido, saltad! ¡Rápido, saltad! ¡Alto! ¡Seréis míos! ¡Escucha! ¡Carol, Gauguin y Cedric! ¡Cloreric! ¿Habéis olvidado al valiente bufón? Juan va fiel amigo, así que tú también estás aquí. Veo que teníais conocimiento de mi llegada. ¿Dónde está Ivanhoe? Pronto se reunirá con nosotros. Frondebefos prepara una trampa. Quiere robaros el oro. ¿Mi oro? No lo consentiré. Yo me haré cargo de él. ¡Ahí vienen! ¡Rápido, escondámonos! ¡Guamba, escóndete! ¡Descuida, Carol! ¡No me pasará nada! ¡Sé cuidar de mí mismo! ¡Oh! ¡Deteneos! ¿Qué ha sido ese ruido? ¿Quién anda ahí? ¡Maldito bufón! ¡Ya eres mío! Me parece que no. ¡Vamos, coged a ese mecatrafe! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Por ellos! ¡Vamos, por yo! ¡Vamos, por ellos! ¡Ya podéis encomendaros a Dios porque pienso haceros picadillo! ¡Toma! 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 ¡Ríndete, bellaco! ¡Un caballero del rey Ricardo no cede ante un traidor! ¡Sir Harold! ¡Alto! ¡Ivan Howe! ¡En guardia from the Beth! ¡Voy a hacerte morder el polvo! ¡Coged a ese idiota y quitadle el tesoro! ¡Que triunfe la justicia! ¡Dos contra uno no es justo, Liz, caballeros! ¡Vamos, caballeros! ¡Tu rey está contigo, Iván Howe! ¡La verdad y la justicia de mi causa te darán la victoria, valeroso caballero! ¡Por Ricardo! ¡Aaah! 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 ¡Oh! ¡Me rindo! ¡Je! ¡Empezaba a creer que me habíais olvidado! ¡Ahora levántate! ¡Y regresa a York! ¡Y le dices al tirano que una vez más la honestidad y la lealtad han triunfado! ¡Y vosotros también! ¡Andando! ¡Vamos, milady! ¡Debemos regresar! Todavía no, varón. He de celebrar el retorno de un querido y apuesto amigo. De no haber sido por vosotros, todo habría terminado. Ricardo también nos ha echado una mano. Por nuestro amigo Lor Eric, que ha cruzado tierra y mar para contribuir en favor de la liberación de Nuestra Majestad el Rey. ¡Por Eric! Espiar a Frondebeth y al Príncipe John podría haber sido peligroso. Quedaos conmigo, no regreséis a Torkelston. Me gustaría quedarme, pero como ya dije en otra ocasión, no seré más útil viviendo con el enemigo. Me quedaré en Torkelston. Rowena, vos sois la mujer que amo. ¡Magnífico! ¡Magnífico! ¿Quién te ha dado permiso para burlarte de tu señor? Bien, y ahora a disfrutar de estos manjares con tanta aventura, se me ha abierto el apetito. Tienes razón, Harold. Para empezar, levantemos nuestras copas y brindemos por nuestro Rey. ¡Larga vida, Ricardo Corazón de León! ¡Larga vida, Rey! ¡Viva! 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 Carlan Kroos. El Pozo de Luz. ¿Qué pasa? Señor Patritch, cuánto me alegra verle. Tengo un objeto excepcional que ofrecerle. Mire. ¡Qué maravilla! Será la estrella de mi colección. ¿Cuánto vale? Diez libras, un regalo. Incluso lleva una película, una película cuyo propietario jamás reclamará. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Dios mío, qué horror! Señor Patrich, me han dicho que quería verme a propósito de las curiosas palabras del anticuario. A propósito de ellas, sí, también de lo que había en la película. Señor Cross, no pude refrenar mi curiosidad. Revelé los negativos y... lo siento. Aquí tiene. ¡Santo Dios! Es la corona de la reina, desaparecida desde hace varios días. ¿Cómo diablos ha podido? Yo no sé nada más, señor Cross. Creo haber cumplido con mi deber mostrándole las fotos. Si quiere más información, hable con quien me ha vendido la cámara. Buenas tardes. ¿Quién es? Un coleccionista de cámaras fotográficas y otros instrumentos del destino. Mira, Andy. ¡Pero sí es! Todavía no sé si lo es, Andy. Tenemos que averiguarlo. ¿Dónde habrá sido tomada esta foto? Eso es lo que hay que averiguar. Pero antes voy a avisar a la policía. El inspector Winfield no duerme desde esta desaparición. Con esta nueva pista, tal vez consiga conciliar el sueño. Buenas tardes, señores. ¿Qué puedo hacer por ustedes? Me gustaría proponerles algunas piezas excepcionales. Una lámpara de aceite de la decimoctava dinastía, un casco español, un tintero Luis XV, una supera Jorge IV, un grabado, un escurridor, una tostadora eléctrica. Buscamos una cámara con una película en su interior. Una pieza de coleccionista de no más de 10 libras. Unas zapatiñas casi nuevas, una dentadura postiza en perfecto estado, una rueda de tractor... ¿De dónde sacó la cámara fotográfica que vendió al señor Patrits? Un objeto de familia. No debería haberme desprendido de ella. ¿De dónde la sacó? Me la vendió uno de mis proveedores habituales hace algunos días. ¿Quién? Archival Flips, tercera puerta detrás del hospital San Clement, Hamlet. ¡Vamos, Sandy! Les deseo mucha suerte. ¡Mucha suerte, señores! Dentro de unas horas amanecerá. Abriré el pozo al máximo y entonces, querida, desaparecerás envuelta en un estallido de luz. Hemos llegado. Tercera puerta. No parece estar habitado. ¿Hay alguien? Caramba, no sé por qué, pero este sitio me da canguelo. Deberías expresarte con más elegancia, Andy. Me pregunto si ese anticuario nos habrá dado la dirección correcta. Veo algo por ahí. Yo diría que son mesas. Ve con cuidado, Andy. Tal vez sea... ¡Un fiambre! ¿Pero dónde nos hemos metido? En un depósito de cadáveres. De aquí saca su mercancía a nuestro anticuario. ¿Un curioso lugar? Sí, en efecto. Muy curioso. ¿Qué está pasando? ¡Oh, no! ¡Esto se mueve! ¡No! ¡Tranquilízate, Andy! ¡Viva de chillar! Podrías despertar a alguien. Señor Archibald Flips, ¿no es cierto? ¿Qué buscan aquí? ¿Cómo sabe mi nombre? Busco al propietario de una cámara fotográfica que usted vendió al anticuario Walton. Ah, sabía que ese individuo me traería mala suerte. Ya ha muerto un periodista y encima quemado. En cualquier caso, no está aquí para contarlo. ¿Quemado, dice? ¡Qué interesante! ¿Me puede dar más detalles? Tal vez se expuso demasiado tiempo al sol. Verá, los tipos que no son reclamados se entierran de manera expeditiva y sus pertenencias se venden a los anticuarios. Aquí está. William Snapp, periodista independiente, fue recogido en Barlet Park. Aquí está lo que queda de sus cosas. No es mucho. Parece una fábrica. O una nave industrial. Su amigo es un pesado y para postre torpe. Lo cual me recuerda que momentos antes de morir, ese tipo saltó de la cama dando gritos, hablando de un pozo de luz, y luego se desplomó. ¿Un pozo de luz? Ha llegado el momento. Ya sale el sol. En unos instantes el pozo de luz arderá y te consumirá. ¡Ja, ja, ja! Bien, Andy, según el informe de la policía, este es el lugar en el que fue encontrado el pobre periodista William Snapp con su cámara fotográfica en la mano. Pero seguimos sin saber de dónde venía. Aunque seguro que el lugar no puede estar lejos de aquí. Buen razonamiento, muchacho. Su estado no podía permitirle hacer un largo camino. A menos que... A menos que... A menos que alguien lo transportara. Confieso que no entiendo nada de esta oscura historia. Hablando de iluminación, ¿no has notado nada? Sí. Tengo la impresión de que nos están intentando deslumbrar con un espejo. ¡Viene de allí! ¡Qué extraño! ¡Hola! ¡Vaya por Dios! ¡Ah, por fin! La que faltaba. No saben cuánto me ha costado encontrarlos. Estaba redactando el capítulo de las memorias de Carlin Cross dedicado al caso de la horcada de Westminster cuando me invadió una duda. Me tomé la libertad de pasar por Baker Street, pero no había nadie. Allí me dijeron que probara en una tienda de Walwood Street, pero tampoco estaban allí. El dueño, un hombre excelente, que le vendió algunos objetos a mi tía y Mosh, me habló de un tal Flips. Así que fui a verle y, Dios mío, ¡qué horror! Era un depósito de cadáveres. Casi me quedo muda de la impresión. ¡Qué barbarita! ¿Cómo debe de ser cuando no está impresionada? Señorita Meduena, responderé a todas sus dudas mañana. Pero Carlin, ya sabe el entusiasmo que dedico a redactar su biografía. No como, no duermo... Y, sin embargo, no paro de hablar. ¡Eres un patán y un maleducado! Querida Meduena, nos viene usted como anillo al dedo. Necesito recurrir a sus conocimientos de la sociedad británica y su arquitectura. ¿Podría identificar ese edificio? Por supuesto, es la fábrica de McDermott. Un inventor un poco chalado, emparentado con mi primo Iringo, cuyo tutor había sido su hermano de leche. ¿Y en qué trabajaba ese tal McDermott? Pretendía construir un horno solar, concentrando la luz del día con ayuda de un espejo. La gente se burló de él y la fábrica cerró. ¿No sabe hasta dónde llegó con el proyecto? Que yo sepa, había construido ya su pozo de luz. ¿Su qué? Su pozo de luz. Recuerdo que habló de él en una reunión de familia. Se trataba de una chimenea que hacía la función de horno. ¡Maldición! ¡No funciona! ¡Se ha vuelto a bloquear! ¡Fardolf, esta vez bajarás tú y repararás el dichoso mecanismo! ¡Sí! ¡Inmediatamente me oyes! ¡Abajo, rápido! ¡Ya voy! ¡Sí, enseguida abajo! William Snaff pudo desplazarse desde aquí hasta el parque en el que fue encontrado. Lo mejor será que entremos. ¿Me voy a ensuciar el vestido? Me está bien empleado por querer seguirles. El trabajo de detective no es para usted, querida. Sería mejor que se fuera a escribir novelas rosas. ¡Insolente! ¿Pero cómo te atreves? ¡Dios mío, Aldi! ¡Vamos a por ti, amigo! ¡Vaya suerte la mía! Ahora estoy cubierto de barro. Barro amarillo. Según el informe de la policía, la ropa de William Snaff estaba cubierta de barro amarillo. Es nuestra única pista. La respuesta a nuestras preguntas se encuentra al final del túnel. ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tranquilo, Andy. No son más que reflejos de luz. Imagínate lo que ha debido pasar William Snuff en este curioso laberinto. ¡Viene de allí! ¡Adelante! ¿Qué ha sido eso? ¡La corona! Se acabaron las dudas. ¡Prespanel! ¡Cartland! ¡Veamos si el disco está en posición esta vez. ¡Bardol! ¿Está todo en orden? Comprobémoslo. Está en posición, pero... ¿Quién? Ese no puede ser el entrometido del otro día. No es posible. No, pero... ¡Si es Carlan Croce! ¿Dónde estamos? En el lugar desde el que William Snuff fotografió la corona. Nos encontramos en el Pozo de Luz. Solo hay un hombre en Londres lo bastante loco como para poner en marcha un proyecto así. ¡Murdoch! ¡Murdoch! ¡Bravo, querido Croce! ¡Claro que soy yo, el genial Murdoch! Esta vez estoy a los mandos de una máquina que me permitirá hacer añicos el símbolo de la realeza británica. Es típico de usted encresparse con los símbolos. Es un cobarde, Murdoch. ¡Un cobarde! ¡Ah, miserable polizonte! ¡Te costarán caros tus malditos insultos al gran Val de Urban Clots! ¡Haré que te arrodilles ante mí! Bien, ya está arreglado. Voy a subir. ¡Bardolf Snuffs! ¿Qué le ha parecido mi demostración, querido Croce? Una hermosa representación, ¿verdad? Dedicada a la gloria de mi genio. ¡Rápido, Andy! ¡Rompe todos los espejos que pueda! ¡Vamos, temprisa! Así retrasaremos los propósitos de ese loco. Esos imbéciles creen que podrán retrasar el gran momento. Rompiendo unos cuantos espejos. ¡Pobres locos! Quedarán suficientes para acabar con la maldita corona. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Deteneos! ¡Viserables granujas! ¡Mardolf! ¡Elimina a esta diablazada! ¡Señorita Medbuena! ¡Acaba con ella! ¿A qué esperas, Snoop? ¡Toma! ¡Atrás! ¡Se atajó, preciosa! ¡Suelta el martillo y levanta las manos! ¡Verdolf, pon el pozo en funcionamiento! ¡Sí! ¡No! ¡Uf! ¡Ha parado! ¡Oh, no! Pero... ¿Pero qué está ocurriendo? No lo sé, Andy, pero tenemos que salir de aquí cuanto antes. ¡Ata bien a esa loca! ¡Quiero que presencie en directo mi venganza! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí! Sí, 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 funciona. Esta vez funciona. Adelante, sol. ¡Andy! ¡La corona! ¡Vamos, deprisa! ¡No! ¡No tenemos elección, pocos! No tenemos elección, pocos. ¡No! ¡Eso no! ¡Esta lleva todo! ¡No! ¡No! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Maldición! ¡Espallará todo! ¡Sálvete quien pueda! ¡Ven aquí! ¡Ayúdame! ¡Socorro! 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 ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Ah! Estamos perdidos. No es posible. Debe de haber algún medio. 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 De haber algún medio 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 medio. ¿Vale algún medio 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 medio, medio 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 Pero es uno de los nuestros. Un capitán. Parece que está herido. Deprisa, enviad ayuda. Soy el capitán Nocaref. Vengo de Omsk. Los tártaros. ¡Oh, no! Capitán Ogaref. Ha combatido valerosamente y, a pesar de estar herido, ha logrado informar a sus superiores. Le condecoramos con la orden de San Pedro. ¡Que Dios le guarde! Yuri, por aquí. Hay un soldado herido, rápido. Todavía respira. Voy a fabricar una camilla para transportarlo. Estaba en la fortaleza. Mire, tiene una bala en la pierna. El oficial ruso era un traidor. Hemos encontrado un herido cortando leña. Hay que curarle y avisar a los cosacos. No, eso no. No, eso no. Pero, ¿por qué? Así podrás contarles lo que viste. Había un traidor. Es un oficial ruso. Él me conoce. Si se entera de que estoy vivo, me matará. Si no hacemos algo enseguida, seguro que morirá muy pronto. ¿Todavía no ha llegado Miguel? Pero si me había dicho que estaría aquí para cenar. De todas maneras, el boss no está listo todavía. Tengo una noticia excelente. Tu casa estará lista mañana. Qué alegría. Incluso hemos añadido una cabaña en el exterior para alojar a Kurnosky. Espero que su presencia no os moleste demasiado. Al contrario. Nos preparará deliciosos platos. Su herida en la pierna va mucho mejor. Gracias a una copita de vodka de vez en cuando. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Le ha enseñado muchas cosas sobre el ejército a Miguel. Algún día, Miguel va a querer matar a su oso número 40. Aunque su padre desafió esa maldición, es demasiado joven. Kurnosky cree que Miguel sería un excelente correo del zar. Es menos peligroso, ¿no? Marfa, no hay una maldición de los 40 tártaros. Pero la guerra es siempre más peligrosa. Hola a todos. Perdonadme, llego tarde. He cazado esto... para daros las gracias. Es una locura, Miguel. Guárdala. No, ahora es vuestra. Durante dos meses habéis sido tan buenos con nosotros. Vamos a la mesa, Miguel. Mañana a estas horas estaréis cenando en vuestra casa. Gracias a todos. Mi madre y yo estamos de nuevo en nuestra casa, gracias a vosotros. Este bols está delicioso. Este cocinero no ha perdido la práctica. Kurnosky es un hombre apasionante. Ha vivido todas las grandes batallas junto a Kutosov, Rospochín y el general Invierno que hicieron huir a Napoleón. El general Invierno. Por eso siempre intenta calentarse con vodka. Siempre dispuesto a burlarse. Yo os advierto que un día Miguel será un gran soldado. Hemos pasado una velada maravillosa. Sí, desgraciadamente mañana tenemos que levantarnos muy temprano. Bueno, yo también vuelvo con vosotros. Bien, buenas noches a todos, amigos míos. Gracias a los dos. Hasta mañana. ¡Qué bien se está en casa! ¡Por fin solos! Mamá, él estará siempre con nosotros. Ya lo verás. Seremos muy felices juntos. Las noches en la nueva casa fueron apacibles. Pero a pesar de todos sus esfuerzos por no hacer ruido, le oía siempre levantarse. Generalmente, volvía unas horas más tarde con magníficas pieles de oso o de lobo. Se había convertido en un cazador de renombre. Por las noches, se encontraba con Kurnosky, a quien le encantaba venir a comer con nosotros. Y se contaban historias el uno al otro hasta bien entrada la noche. Miguel. Sí. Así pasó un año. Y un día, al volver de la ciudad, escuché ladrizos. Parecían venir de una de las cajas. El perro que me regaló Yuri murió el año pasado. Y había pensado que... Pero Miguel. Mamá, estos perros son jóvenes y... Y crecerán. Y cuando sean grandes, podrán cuidar de mí. Porque mi hombrecito va a dejarme un día u otro. Miguel. Contéstame, hijo mío. Tu destino no es permanecer eternamente conmigo, ya lo sé. Mamá, quiero ser correo del zar. Kurnosky me ha dicho que tengo todas las cualidades para ser uno de esos soldados de élite. Estoy muy orgullosa de tu decisión, Miguel. ¿Cuándo deseas partir, hijo mío? Cuando esos dos tengan edad para defenderte, mamá. Dentro de dos años. Entonces yo tendré dieciocho y ya lo verás. Un día seré oficial. Oh, seré tan feliz y estaré tan orgullosa de ti. Esos dos años fueron maravillosos. Pero yo temía siempre la maldición del oso número 40. Porque Miguel se estaba convirtiendo en un gran cazador. Y un día... Y un día... Sabemos, burgo maestre, que has enviado un telegrama. Pero no te preocupes, partiremos enseguida. Tus soldados no llegarán a tiempo. Carguemos los carros. ¡Démonos prisa! ¡En marcha! Es curioso, esas campanas que suenan desde hace rato. Eso no presagia nada bueno. Si son soldados, veremos una nube de polvo en el camino de casa. Si son bandidos, veremos una nube de polvo en el otro lado, hacia el puente. Pero qué rápido aprende este muchacho. Nube de polvo hacia el puente. Son bandidos. Mira bien, Miguel. Si las nubes de polvo se deshacen en cinco segundos, es que son menos de quince caballos. Seis segundos es que son al menos treinta. Treinta segundos es... Es que son un centenar. Y en ese caso, todo el mundo a refugiarse. Mamá, ve a esconderte y lleva contigo a los perros. Hay que detenerlos. Creo que tengo una idea. Siempre me has dicho que cuando se es inferior en número, hay que impresionar al enemigo para hacerle creer lo contrario. Aprendes rápido y bien, muchacho. Debería haber sido profesor en la escuela militar en lugar de cocinero. Vamos a prepararles unos fuegos artificiales. Bien hecho. Ahora no tienen otra elección que ir hacia la derecha. Podemos hacerles ir hacia donde nosotros queramos. ¡Por todos los diablos! ¡Miguel, dispara el barril! ¡Rápido, Miguel, rápido! ¡Rápido, Miguel, rápido! ¡Reflegados en el bosque! ¡Son demasiado numerosos, más vale dar media vuelta hacia la ciudad. Pero, jefe, casi todos nuestros caballos han huido. ¡Montad varios en el mismo caballo! ¡Arreglaoslas vosotros mismos! ¡Sálvese quien pueda! ¡Los Cossacos! ¿Qué hacemos ahora, jefe? ¡Rendirnos imbécil! Le conozco. Es Miguel Estregov. Es de los nuestros. ¿Dónde están los demás? ¿Los demás? Yo soy el sargento Kurnoski, a sus órdenes. No irán a decirme que ustedes dos solos se han enfrentado a 30 bandidos. Con algunos barriles de pólvora y un poco de astucia. Felicitaciones por su sentido de la estrategia militar, joven. Y ustedes, caballeros, pueden tomar buen ejemplo. Mi hijo quiere ser soldado, comandante. Va a alistarse el año que viene. ¿Y qué cuerpo del ejército tendrá la suerte de acoger a este joven? Los correos del zar. No podías hacer una lección mejor, hijo. Si algún día necesitas cualquier cosa, pregunta por el comandante Kishov. Todos los carros están aquí, amigos míos. Que cada uno recupere sus bienes. Debo decir que sin Kurnoski y sus consejos de estrategia militar nunca habrían... ¿Es cierto eso? Mi comandante, yo era soldado y cocinero de Kutuzov. Combatía a Napoleón durante su retirada de Rusia. Sí, creo recordar que estuvieron bien acompañados. Kutuzov y yo echamos a Napoleón al veresidad. Y en cuanto a mi Borge, es el mejor del mundo. Si eres tan buen cocinero como estratega, me gustaría probar tu cocina. Y mientras tanto, para felicitarte por tu coraje, vamos a disparar una salva en tu honor. En posición. A mi señal, fuego. Caballeros, vamos a conducir a estos bandidos al castigo que merecen. Y aquel día, la ciudad celebró un gran festín. Miguel recibió una medalla de manos del burgomaestre, que decidió colgar en el pecho de Kurnoski. Y aquella noche, Miguel me pidió que cantara la canción preferida de su padre. Cantamos aquella misma canción el día en que le llevamos el cuartel. ¿Vendrás a verme de vez en cuando, querido? Claro, mamá. Dentro de tres meses tendré un permiso. Haremos una gran fiesta. Y entre tanto, enviaré dinero todos los meses. Pero tengo suficiente, Miguel. Kurnoski, cuida muy bien de mamá. No te preocupes, hijo. Conviértete en un gran soldado. Mientras reciba noticias tuyas, tu madre será feliz. Cada semana, Miguel me enviaba largas cartas que todavía guardo cuidadosamente conmigo. Adoraba su nueva vida de correo del zar, pero, a veces, echaba de menos la caza del oso, el bosque, la nieve. Durante su primer permiso, hicimos una gran fiesta. Miguel nos hizo reír a todos con sus historias. Imitaba a los oficiales. Y después, a la mañana siguiente, antes de partir, me dijo... Mañana comienza mi primera misión. Salgo hacia el Cáucaso. Pero... No puedo decirte más. Sobre todo, no te preocupes. Todo irá bien. Pero yo creía que ibas a San Petersburgo, Miguel, y que... Eres la mejor madre del mundo. Y después se fue. Unos meses más tarde, recibí una carta de Miguel. Estaba firmada. Sargento Strogoff. Juro que este es mi último vaso de vodka hasta que Miguel sea oficial. Las cartas de Miguel se fueron haciendo cada vez más espaciadas en el tiempo. Rusia acababa de entrar en guerra con Francia. Lucía acababa de tener un hijo. Y yo ayudaba a Galina en las tareas de la casa. Hola a todos. Con permiso. Hola. Un telegrama para la señora Strogoff. Y esto para Kurnosky. Mil besos y mil rublos. ¿Qué? ¿Mil rublos? Pero eso es mucho más de lo que gana. Salvo para un oficial. Firmado. Lugarteniente Strogoff. Kurnosky, puedes beber vodka otra vez. ¿Y han visto de dónde viene el telegrama? Palacio Imperial de Moscú. Estaba realmente feliz y orgullosa de Miguel. Madre con su madre, ¿cómo se dice de dónde viene el telegrama? La que my name es la señora Strogoff. Sí. ¿Cómo se dice de dónde viene el telegrama?